y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de nombre dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenido a canal de dragon ball sparking 0 madre mía que tenemos gameplay ahora mismo del juego vivo en directo lo estamos viendo se ve espectacular vale sí que tiene el escenario me termina a mí de haber está bajo trabajo vale eso todavía no está completo pero así que el escenario lo veo muy 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 poco definido en comparación con otros juegos que quizás lo han querido meter le falta como le falta algo vale la acción frenética como el mola muchísimo que hayan metido lo que había en los anteriores tenkaichis como por ejemplo el tema de la rotura de armadura con con referente a la bajada de vida vale y vemos como cargan aquí y vamos se había todo el pueblo que la batalla que nos iban a enseñar es algo cua vegeta y a ver si nos enseñan algo más vale porque la de momento nos han metido un peñazo que para llegar a este gameplay y telita sabes telita el efecto de humo me gusta el efecto de carga de aquí me gusta ojo ojo se viene transformación saiyan blue ahí estamos la transformación está guapa sigo diciendo me falta como que en anteriores vídeos le habría visto un poco más de calidad en general puede ser no sé si eso la impresión mía o que pero como que le vi más calidad en otros en anteriores vídeos ojo 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 ha perdido la forma blue no pero venga vegeta super saiyan blue vamos como cargan ahí aquí atención goku intenta una serie de dash para ver por dónde ataca al final le da por detrás madre mía la autriz tras no sé qué es exactamente la chispa azul que sale debajo ya se fijáis al el personaje que sale el 2 que me imagino que será el número de barras de carga y la chispa esa me imagino que será un spark una especie de rotura y a mayores poder vale aquí esto es como que hubieran roto el key y estuvieron en forma más poderosa un boss ojito ojo 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 revienta revienta el r2 compañeros revienta el r2 sí que es cierto que os digo probablemente sea porque por el stream o por lo que sea pero la calidad me parece un pelín más baja ojo ojo hola chaval como se ve esto niño madre mía madre mía ya os digo voy a imaginar que sea por fallo del directo o algo pero brutalísimo niño brutalísimo mira también os digo esto soy yo espero que os haya gustado el vídeo de verdad a mí me ha impactado no está nada mal y nos vemos en la siguiente compañeros la verdad quiero que se le vea un poco más corto pero bueno con Ichiwa a ver ojo 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 vale los ataques los dragon dash que son el el banish que hacen movimientos a alta velocidad con los contras no me da tiempo compañero vale hemos puesto especial atención en los aspectos gráficos que nos gustaría que pues es que no da tiempo niño no da tiempo no da tiempo vale que lo han currado mucho espero que os haya gustado la verdad es un gameplay ya os digo es corto pero la verdad es que está muy muy guapo y sin más nos vemos en el siguiente agur 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 ¡Gracias!